El arte es la expresión de sentimientos, creatividad, emoción, para mí el arte, yo creo que todo es arte, es como un sinónimo de vida, de libertad, de sueños, el arte para mí es algo muy complejo, quizás el arte es como del arte nace todo lo nuevo del hombre. ¿Qué es arte? ¿Qué es arte? ¿Qué es arte? No. No. Música ¿Qué es arte? 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 ¿Qué es arte?